La FIFA aprobó la triple fecha de eliminatorias en este mes de septiembre, así que tendremos mucho fútbol de nuestras selecciones, 9 puntos en juego de los cuales podrían haber ya selecciones que se vayan quedando abajo, pero bueno vamos a revisar las jornadas y díganme cuántos puntos podría sacar tu selección. El jueves 2 de septiembre, empezando casi el mes, tendremos la fecha 9, Venezuela vs Argentina. Argentina a veces suele complicarse contra Venezuela, por cierto el horario aún falta por confirmar. Perú también tendrá un duro encuentro contra Uruguay, Ecuador recibe a Paraguay, selección que sabe complicarle también a los ecuatorianos. Ahora el partido de la fecha sin duda será Chile vs Brasil, la última vez que cayó Brasil por eliminatoria fue contra Chile, no lo olviden. Y Bolivia recibirá a una dura Colombia en La Paz. La siguiente fecha se jugará un domingo, que equivale a la jornada 6 que fue suspendida en marzo. Y empezamos con el partidazo Brasil vs Argentina, el clásico sudamericano. Luego tenemos el partido de Uruguay contra Bolivia, Perú nuevamente recibirá en casa esta vez a Venezuela. La selección paraguaya juega contra Colombia en Asunción, y Ecuador por fecha consecutiva recibe en casa a Chile, una selección chilena que nunca ha podido ganar en Quito. Y la última fecha del mes de septiembre, la jornada 10 se jugará el jueves 9. Argentina vs Bolivia, durísimo mes para los bolivianos que mínimo deberán sumar 4 puntos. Paraguay se enfrenta a Venezuela que buscará revancha. Colombia recibirá a Chile en el para mí el partido de la fecha. Brasil jugará de local ante los peruanos, también los peruanos buscarán revancha, no habrán olvidado lo que sucedió en el partido de ida. Y concluimos las eliminatorias de septiembre con el partido entre Uruguay vs Ecuador. Gente, estoy pensando en hacer un directo donde hablemos de estas fechas y analicemos cuántos puntos debería y podría sacar cada selección. Así que bueno, comenten si quieren un directo. Les agradezco a todos por haber visto este video y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!